Agosto es un mes tradicionalmente negativo para el mercado de trabajo y este año no ha sido una excepción ni en la región de Murcia ni en el conjunto de España. En nuestra comunidad, recuerdan desde el gobierno regional, el repunte del desempleo ha sido menor que el de agosto de 2015, una lectura positiva que se refuerza con la caída del paro de larga duración en siete décimas. Para los agentes sociales no es suficiente. Nuestro mercado de trabajo es fuertemente estacional y precario. Y si a esto le sumamos las prácticas que tienen algunos empresarios de la región de Murcia en mandar al paro a sus trabajadores en vez de pagarles el mes de vacaciones, pues nos puede salir la ecuación de las 11.000 personas que están menos afiliadas a la seguridad social. Condicionado en parte por el final de la época estival y por la finalización de contratos tanto de temporada como de sustitución. Aunque los resultados están en línea con las tecnologías anteriores, es cierto que son peores que la media nacional. En todos los sectores se ha destruido empleo de forma más intensa en el servicio y la agricultura. Nuestra comunidad ha capitalizado casi el 20% del empleo destruido en agosto en España. El consejero de Empleo matiza. Estamos muy vinculados a sectores muy concretos que tienen una focalización estacional relevante. Lógicamente, lógicamente, se generan distorsiones puntuales en meses concretos. Pero lo importante no es atender el mes de agosto, el mes de julio o el mes de enero, sino ver la tendencia y la senda. Y la senda es positiva, somos la segunda región que más empleo crea. En los últimos 12 meses la caída del paro en la región de Murcia ha sido casi del 10%.